Avanzan los torneos organizados por la Escuela de Voleibol Master Volley. La programación del segundo torneo municipal de voleibol, categorías mayores, pre-infantil, infantil y menores y del cuarto torneo de voleibol, categoría mayores, rama femenina, nivel recreativo y del primer torneo femenino en el intermedio. La tabla de posiciones del grupo A y del grupo B, torneo femenino recreativo, es la siguiente. En el grupo A, el líder es Master Volley con 8 puntos, seguido de Club Miramar con los mismos puntos, tercero La Profe con 7, cuarto Fénix con 7, Yondó quinto con 7 y Ami Volley último con 7 puntos. Por los lados del grupo B, el líder es Cincuentenario con 8 puntos, seguido de San Francis con 7, tercero Tefun Volley con 6, cuarto el equipo de CDB con 5 y último Primas. La programación de la segunda ronda de eliminación directa recreativa es la siguiente. En la cancha del barrio Palmira habrá programación hoy, 29 de noviembre, a partir de las 7 de la noche. El día sábado 30 de noviembre, en el mismo escenario, programación desde las 1 y 10 de la tarde. En la cancha del barrio Primero de Mayo, en horas de la noche, a partir de las 6 de la tarde, iniciará la programación de la segunda ronda de eliminación directa del recreativo femenino. Todo este evento es organizado por la Escuela de Volleyball Master Volley.